Es un salto muy lindo el que me tocó vivir y bueno, contento por el momento, por el club que me toca defender ahora, por cómo me fue en Uruguay y bueno, y cerca de la familia, así que estoy pasando un momento muy lindo. ¿Y los colores también eso? Sí, los colores también, uno siempre estuvo ligado al fútbol y por ahí lo veía, lo más cercano era Colón, así que ligado por ambas partes. ¿Y cómo es esto? ¿En qué se diferencia por ahí este primer contacto que has tenido con el plantel de primera división en Argentina, con lo que vos ya estabas acostumbrado, con el Fénix, así en la República Oriental del Uruguay? Ah, el contacto, o sea, es lo mismo, es un grupo de jóvenes, de muchachos que hay que tratar de caer, o sea, como uno es, y bueno, después ir adaptándose, ir conociendo a la gente, empezar a sentirse cómodo y ya de lleno, bueno, pensar en lo que viene, que bueno, terminar la pretemporada y después en el arranque del torneo. Bueno, lo hablábamos fuera de cámara, Peñarol también de allí, de Uruguay, era otra de las alternativas que sonaban fuertes, Argentino Junior también. ¿Vos tuviste algo que ver, digamos, en la evaluación de a dónde querías estar y si era Colón donde finalmente querías formar parte de este plantel? Sí, eran ciertas las negociaciones, pasa que después de tanto tiempo en Uruguay sentía que necesitaba un cambio y creo que venir al fútbol argentino creo que es uno de los sueños que tiene todo chico, así que fue uno, una de esas fueron las principales razones, después también por lo que significa Colón, Club Serio, y después un tema también, cercanía de la familia, uno estuvo seis años afuera y se sufre mucho estando lejos, así que aproveché esta oportunidad y bueno, acá estoy a ver si podemos colmar todas las expectativas. ¿Están empezando a cumplir un sueño? Sí, así se puede decir, así que bueno, vamos a ver, vamos a dar todo de uno para que eso se logre. ¿Están tratando bien, te atienden bien? Sí, no, muy bien. La verdad que muy bien me están tratando.